Bueno, vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir hasta el Palacio de la Moneda, porque luego de tres días de ausencia, reapareció el presidente Gabriel Boric en una actividad junto al ministro de Hacienda. Más detalles nos entrega Antonio Ruiz. Antonio. Hola, Patti, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Sí, reapareció el presidente Gabriel Boric aquejado en los últimos días por la cuarta dosis que le generó algunas molestias que obligaron a suspender algunas de sus actividades públicas y su presencia también aquí en el Palacio de la Moneda, aunque vía telemática había estado trabajando en los últimos días y también muy activo, como siempre, en redes sociales. El presidente Gabriel Boric a primera hora ya llegó aquí al Palacio de la Moneda porque a las 8 de la mañana con 30 minutos sostuvo primero un diálogo ahí con los líderes del G20, una instancia internacional. Estaba también ahí, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con quien se encontró en una cita bilateral, como sabemos, la semana recién pasada en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, en medio de su gira. Pero también el presidente Gabriel Boric ya reapareció públicamente a ustedes, ustedes ya lo ven ahí en pantalla. Fue en el patio de las Camelias, aquí en el Palacio de la Moneda, donde le fue entregado el trabajo de los diálogos ciudadanos por la reforma tributaria. 17 encuentros ciudadanos para poder trabajar en esta reforma tributaria que es uno de los pilares de su campaña. Recuerdan ustedes, fue promesa de campaña esta reforma que iba a ser enviada al Congreso a fines de este mes, del presente mes, el 30 de junio. Ahí ven ustedes al presidente con abrigo, bufanda, café, no es así. Se le vio bien de todas maneras luego de estar algunos días en casa, afectado, según se informó aquí desde el Palacio de la Moneda, de un cuadro de virosis y también de congestión nasal, es lo que se había planteado por parte de su equipo de colaboradores. Se había dicho que el presidente iba a permanecer durante toda esta semana, vía remota de manera telemática, pero en medio también de algunas críticas desde la oposición, reaparece el mandatario también. Bien, entonces, encabezando esta actividad aquí en el Palacio de la Moneda, donde estuvo también el ministro de Hacienda. Pasemos a escuchar parte de lo que dijo el presidente Gabriel Boric reafirmando la voluntad de su gobierno de presentar esta reforma tributaria que, reitero, no es contra ningún grupo en particular, sino que busca ser en beneficio de todos los chilenos. Pasemos a revisar parte de sus declaraciones. Y esperamos contar con la buena voluntad, por cierto, de los parlamentarios de todos los sectores políticos para poder sacar esto adelante, porque tenemos la profunda convicción de que una distribución más justa de la riqueza le permite a Chile, a nuestro país, ser un país más integrado, más cohesionado. Y un país que está más cohesionado, que es más justo, que es más equitativo, es un país que puede crecer mejor. No olvidemos de que el estallido social se produce por una profunda sensación de injusticia, un malestar respecto de tener la sensación de que el desarrollo no le está llegando a todos. Un discurso del presidente Gabriel Boric que marcó su reaparición pública aquí en el Palacio de la Moneda entonces, recibiendo los detalles de estos diálogos ciudadanos, 17 diálogos, encuentros ciudadanos entonces, para poder perfeccionar esta propuesta de reforma tributaria que va a ser enviada al Congreso Nacional el 30 de junio. Pero más detalles entregó también el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien también acompañó al presidente de la República en esta actividad en el patio de las Camelias, porque esta reforma tributaria no va sola, una especie de PAC legislativo la va a acompañar con otras iniciativas también que busca impulsar al gobierno del presidente Gabriel Boric. Como recordamos, esta fue uno de los pilares de su campaña, una reforma tributaria y que es relevante considerando el difícil también contexto económico. Por eso también los llamados de parte del oficialismo fueron que va a haber un trabajo prelegislativo, las conversaciones previas allí con los distintos parlamentarios, para poder generar los consensos necesarios que permita que esta reforma tributaria pueda ser aprobada en el Congreso. Ese es el objetivo que buscará la administración del presidente Gabriel Boric. Pasemos a revisar, si les parece, las declaraciones, parte de lo que dijo acá en el patio de los naranjos el ministro de Hacienda, Mario Marcel. El paso formal más importante que viene es el 30 de junio en que se va a presentar la reforma tributaria en su conjunto y a partir de lo cual se van a ingresar proyectos al Congreso Nacional. Va a ser más de un solo proyecto para toda la reforma tributaria. Va a haber un proyecto que va a incluir todos los temas de impuestos a la renta, evasión y ilusión. Por otro lado vamos a tener un proyecto sobre Royalty Minero y un poco más adelante vamos a tener los proyectos sobre impuestos correctivos, incluyendo impuestos verdes y también un proyecto de ley de rentas regionales. Ya, ahí el ministro de Hacienda, Mario Marcel, entonces ampliando estos detalles de la reforma tributaria, va a ser un verdadero paquete de medidas, de proyectos que van a ser enviados al Congreso prontamente. Este restan pocas semanas entonces para que conozcamos el detalle de esta reforma tributaria que ha sido complementada con estos diálogos y encuentros ciudadanos, cuyos resultados fueron entregados al presidente de la República, Gabriel Boric, en una actividad que marcó su retorno aquí al Palacio de la Moneda, luego de algunos días de ausencia, al menos presencial aquí en la sede de gobierno. No fue el único tema durante esta mañana aquí en el Palacio de la Moneda, sino también lo sucedido con este abogado, ¿no? Que incluso el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha confirmado su desvinculación porque no llegó a una audiencia, al parecer se quedó dormido, le hicieron mal algunos medicamentos. El abogado que debía representar al gobierno en el caso del asesinato del suboficial de carabinero, Francisco Benavides, esto ocurrió en mayo del año 2021 y se mantienen allí por este caso procesados los hermanos Heriberto y Matías Ancalaf, hijos del ex líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Lacan Víctor Ancalaf, y resulta que el abogado Luis Martín Espeso representaría a la delegación presidencial de la Araucanía, esto en el sur del país, pero se habría quedado dormido, según trascendió allí una explicación, tras recibir un analgésico, tras unos malestares, y claro, fue consultado el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por esta insólita, llamativa, podríamos decir, situación que ocurrió ahí en el sur del país, donde finalmente este abogado no llegó a cumplir con su rol, lo que al final fue determinante. Pasamos a escuchar parte de lo que comentó ahí al pasar, al parecer no querían haber declaraciones muy formales respecto de este tema, pero pudimos de igual forma poder obtener la palabra del subsecretario del Interior, confirmando entonces la desvinculación del abogado Luis Martínez Espeso. Pasamos a revisar. Es una falta inexcusable, por lo tanto el Ministerio ha tomado la decisión de desvincular al abogado, afirmó un error que nos parece inexcusable. Ya, ahí escuchaban ustedes al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, rapidito nomás, antes de entrar ahí al Ministerio del Interior, confirmando entonces la desvinculación, la salida de este abogado que no llegó a la audiencia, tenía que representar ahí los intereses también del Palacio de la Moneda, del Ejecutivo. Otro tema que también marcó la agenda durante esta mañana de día viernes, aquí en la sede de gobierno, aquí en el Palacio de la Moneda, es que se acerca ya un fin de semana largo, o largo para algunos, sabido es que el próximo día martes 21 de julio es feriado, por eso se prevén estas imágenes que ustedes ya ven en pantalla, largos tacos ahí con gestión vehicular en distintos puntos del país, a la salida de la región metropolitana también, seguramente, y por eso bien temprano a eso de las 8 y 30 de la mañana, el subsecretario del Interior se reunió con los delegados presidenciales regionales, ellos estaban conectados vía telemática, pero también estuvo aquí el Ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, y el Director Nacional de Orden y Seguridad, Marcelo Araya, para coordinar ahí un plan de contingencia con motivo del feriado del próximo día martes 21 de julio, hay preocupación de parte de las autoridades, porque en otros fines de semana largo también se han vivido situaciones allí inconvenientes, y que evidentemente han generado dificultades en el desplazamiento, pasemos a revisar. Este fin de semana se estima que cerca de 400 mil, poco más de 400 mil vehículos van a salir de la región metropolitana, y quiero contar que por lo tanto hemos desarrollado un trabajo conjunto, liderado por el Ministro de Obras Públicas, que está aquí presente con el subsecretario de Obras Públicas, y con un trabajo muy importante por parte de Carabineros de Chile, con el objeto de poder definir mecanismos de anticipación, pero también mecanismos de acción, frente a lo que hemos definido como emergencia de congestión vial. O sea, son hechos que pueden alterar el normal flujo vehicular y pueden implicar tiempos de espera por sobre dos horas. Ya un trabajo de anticipación, anuncia el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, de parte del gobierno, para que no se repitan estas imágenes que ustedes ven en pantalla, los tacos que se han hecho habituales en los fines de semana largos, y vivió también una situación compleja, por ejemplo, en Semana Santa, también con la salida de tantos vehículos, también incluso desde la región metropolitana. Por eso se busca anticipar este escenario, evitar estas escenas, que son recurrentes también en nuestros informativos, estaría allí para carabineros y también para el Ministerio de Obras Públicas, quienes también tomaron la palabra al término de esta reunión. Pasemos a revisar lo que dijeron. Provisionalmente, le hemos exigido a las concesionarias que administran las carreteras que son públicas, poder tomar medidas esenciales. Primero, comunicación las 24 horas del día a la ciudadanía y, por supuesto, a las autoridades. Pero también, maquinaria adicional desplegada en todas las rutas, de manera de poder tomar decisiones rápidas, ya sea moviendo los autos para generar, para reponer el curso de los vehículos, o tomar medidas más drásticas, como la reposición de medianas. La proyección son 420, pero tenemos que dividirlo, ¿cierto?, en estos cinco días. Entonces, esa es la proyección que se tiene. Carabineros va a estar controlando en las ciudades, en el interior de las ciudades y en las carreteras, el exceso de velocidad. Vamos a estar trabajando y nos vamos a enfocar todo el tiempo que sea necesario, no solamente este fin de semana, sino que de ahora en adelante vamos a empezar a trabajar fuertemente, ¿cierto?, en la fiscalización. Bien, vamos a ver entonces, Pati, qué es lo que sucede en este fin de semana largo, a ver si se repiten o no estas escenas, al menos desde el Ejecutivo, Carabineros, y también desde el Ministerio de Obras Públicas. Está la voluntad, ¿no?, para que no se repitan estas escenas en una jornada de día viernes que ha marcado entonces el regreso del presidente Gabriel Boric aquí en el Palacio de la Moneda luego de recibir esa cuarta dosis que lo mantuvo en su domicilio durante las últimas jornadas. De hecho, a esta hora de la tarde también realiza una transmisión live ahí con la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, así que bien activo el retorno del mandatario aquí a sus actividades en Palacio. Bien, seguimos entonces atentos ahí a las actividades del presidente y también a las medidas que se van tomando en torno a estos feriados que se vienen, porque no solamente el del día martes, sino que la semana siguiente también ahí hay otro festivo, este fin de semana es el Día del Padre, así que se presume que mucha gente vaya a estar viajando. Muchas gracias Antonio por esta información. Gracias.